¿Sabes qué, Charro? Yo debería de mover ese ahorita, porque yo sí traigo, miren, mi pulsera roja. ¿Y con eso ya qué? ¿Ya con eso? ¡Berenice! ¿Cómo estás? Oiga, qué bonita su blusa. Ay, además súper ligerita porque nos estamos atando. Al regreso del audio. Espérate, Berenice, espérate. Todavía no leo labios. ¿Le pueden subir acá al regreso de Doña Bere, 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 Bere? A ver, dinos, hola, chata. Hola. Ahí estamos, perfecto. Ya iba, ya iba, ya iba a empezar como mi compañero de lengua de señas, nada más que no me lo sé y no quiero parecer mal. No, y luego se equivoca uno de dedo, imagínate. Oye, cuéntanos qué pasa con las vacunas y con México, a ver, qué tranza. Pues, ¿se acuerdan que la semana pasada, Mífer, que por cierto te tengo que contar, que el charro no me dejó ligar, pero bueno, ese es otro tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada... O sea, tienes que venir a balconearme, Berenice. Pues sí, no me dejaste hacer mi lujita ahí con Jesús Arias, qué barbaridad. Qué bárbaro. Pero bueno, hablamos de las vacunas y de cómo funcionan y por qué es necesario que la gente se vacune y que deje estas ideas de que causan una tara, porque lo que causa tara es que no se vacunen. Pero bueno, y esto porque estamos celebrando que Merck y Sinvestar crearon un laboratorio único en México y único en el mundo en el que van a trabajar el desarrollo de vacunas. Y es que nos comentaban que, por ejemplo, cuando el investigador trabaja por su cuenta en su laboratorio y llega y dice, ah, ya tengo una posible vacuna para el COVID, para lo que sea, cuando llegan, por ejemplo, con la farmacéutica y le dicen, mira, aquí puede suceder, resulta que los compuestos son muy caros o todo el proceso es muy tardado y entonces necesitan meterles cosas que le llaman catalizadores, que son los que aceleran la reacción. Y entonces eso es muy costoso y se vuelve inviable. Entonces, este laboratorio busca que trabaje la academia a la par con la industria para que vayan desarrollando algo que pueda ser como muy rápido, como se hizo la vacuna de COVID. Entonces, como este mismo modelo, aplicarlo en las vacunas y en vacunas sobre todo de enfermedades regionales, porque luego lo que comentaban es que se desarrollan vacunas que, bueno, como fueron en Europa, pues se prueban en Europa y nos, pero la gente, los latinos somos diferentes y sí hay cambios. Entonces, por eso este laboratorio. Pero vamos a escuchar al doctor Gerardo Reséndiz, él es el encargado de desarrollo del proceso de Merck, para que nos cuente un poco más de este laboratorio. El laboratorio de aplicaciones es un centro de colaboración de Merck en el cual nosotros contamos con equipos a escala de laboratorio para buenas prácticas de laboratorio y estos equipos son representativos de los equipos que se utilizan a escala productiva. Entonces, la idea es aquí, en condiciones de laboratorio, poder desarrollar los procesos productivos de medicamentos, tanto de la industria farma como de la industria biofarmacéutica, con la utilización de esta tecnología aquí en el laboratorio y, en la medida de lo necesario, cristalizarlo ya en un producto a nivel industrial con equipos semejante a estos equipos, sin embargo, ya con una escala de nivel productivo. Aquí tenemos un equipo de ultrafiltración. Es un equipo que se utiliza para, como su nombre lo dice, ultrafiltrar biomoléculas. Se utiliza para el acondicionamiento de biomoléculas. Es un equipo que, si bien nosotros, si nuestro proceso de producción fuera de dos litros, ya puede ser un equipo de escala productiva. Sin embargo, a nivel industrial, para el manejo de volúmenes grandes, se utilizan equipos de mayores dimensiones. Entonces, la idea es tener aquí tecnología que es representativa de la industria, pero a una escala de laboratorio donde se lleve a cabo el desarrollo de los procesos biofarmacéuticos y de la farma clásica. ¿Qué tal, eh? Oye, ¿y esto es solo para producir vacunas que ya se conocen? ¿O van a seguir investigando para crear vacunas para otros padecimientos que no existe vacuna? Sobre todo para otros padecimientos que no tienen vacuna. O que el proceso es, por ejemplo, ellos me comentaban como todo el proceso de la adquisición de vacunas y por qué es necesario que nosotros tengamos nuestras propias vacunas, que nosotros produzcamos. Porque ahorita si tú vas al centro de salud, o sea, no sé si se acuerdan que hace 20, 30 años, pues, iban y nos vacunaban y siempre había vacunas. Ahora no es tan sencillo. Yo que tengo a mi bebé pequeño, no es tan sencillo, casi no hay. Y luego comprarlas cuestan y cuestan una la nota. Sí, ¿no? Además, el tipo de crear vacunas ya no es igual que antes. Antes, digamos, domesticaba el virus, ahora ya se modifica genéticamente y hay unos adelantos brutales. Bueno, antes nos vacunaban hasta en la escuela. Sí, cómo no. Y luego cuando ibas, te vacinaban, llegabas y le dabas un golpe aquí al compañero. ¿Qué cartero, Charro? ¿Cómo te llevaban? Pues era la usanza, señora, eran otros cientos. ¡Qué gran raya, Charro! Así era el bullying en las escuelas. Pues personas como tú, la gente no se quiere vacunar. ¡Ándale! No, 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 no lo hagan, ya no lo hacen. Ahora ya esta generación son mucho más educados, pero antes sí éramos bastante... Oye, mi querida Berenice, sus redes para que me la sigan, le hagan preguntas, Tokio, ándele. Claro que sí, por favor, escríbanme a mi Twitter personal, bere-nice1. Porque además de ahí saco los temas, ahí me dicen, oye, quiero... Y me han preguntado mucho sobre el impacto del calor en el estado de ánimo. Entonces lo voy a investigar y eso va a ser el tema de la siguiente semana. ¡Consté! ¡Pero de veras investigalo, Berenice! Y pues ahora sí, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Sí se pone uno de mal?